Asecado a ti entero de mis emociones Niño de ojos marrones ¿Cómo haré para librarme de ti? Antes que tú pasaron por mis brazos Otros como tú, jóvenes y malcriados Que como tú me hablaron Del amor como de un souvenir Te imaginé distinto Sin tener ninguna prueba Sentí que eras un tipo listo De los que no dirían En serio que el amor es un juego Sin saber que te fueras la vida Te imaginé distinto Porque sentí distinto Al roce de mis labios El pulso de tus ganas Y no lo eras Y no lo eras Y no lo eras Y no lo eras Te imaginé distinto Porque sentí distinto Al roce de mis labios Al roce de mis labios El pulso de tus ganas Y no lo eras Y no lo eras Sé que vendrán amores Sé que volverán a mis manos Las canciones Y que serán mejores Si a la vida yo la cuido bien Y que vendrás a ratos A buscarme Porque a ratos no sabrás Qué hacer con tus amantes Que eras que como antes Yo te cante antes de dormir Te imaginé distinto Sin tener ninguna prueba Sentí que eras un tipo mismo De los que no dirían En serio que el amor es un juego Sin saber que te fueras la vida Te imaginé distinto Porque sentí distinto Porque sentí distinto Al roce de mis labios El pulso de tus ganas Y no lo eras Y no lo eras Y no lo eras Te imaginé distinto Porque sentí distinto Al roce de mis labios Al roce de mis labios El pulso de tus ganas Y no lo eras Y no lo eras Y no lo eras Me has dejado triste y sin canciones Como haré Para librarme de ti De lado returns Y no lo eras Gracias ¡Bravo!